En Nuevo León, una de cada cinco personas son fumadores, hábito que los lleva a la muerte de forma prematura. En medio de una pandemia como lo es el COVID-19, las personas que fuman se vuelven más vulnerables, así lo explicó el Dr. Manuel de la O. Los fumadores tienen más probabilidades de desarrollar síntomas graves en caso de tener COVID, como ya se los he mencionado. En Nuevo León se reportan al día de hoy 448 defunciones por COVID-19 asociadas al tabaquismo. El tabaquismo puede ocasionar distintos tipos de cáncer, de boca y garganta, tráquea, estómago, colon, entre otros. Los jóvenes son uno de los grupos de la población sensibles a caer en esta adicción y, no por su edad, estar exentos de morir prematuramente. Hasta un 50% de las personas que fuman podrían morir de una causa relacionada al tabaquismo. Dejar de fumar a cualquier edad se asocia con una reducción importante en el riesgo de muerte prematura. Si tú dejas de fumar hoy, pues obviamente vas a reducir el riesgo de morirte antes. El secretario de Salud explicó que el tabaco daña el sistema respiratorio. Deteriorando el funcionamiento de los pulmones y facilitando la gravedad en enfermedades como la neumonía, uno de los padecimientos que llegan a desarrollar los pacientes detectados con el virus SARS-CoV-2. Por esta razón, el doctor Manuel de la O pidió evitar el consumo de tabaco. Intenten dejar de fumar, hoy hay que salvarnos. Vamos en un barco todos y existe una tormenta muy importante. Un servidor me toca llevar el timón del barco, pero todos vamos prácticamente remando. Y hoy, si les estoy comentando que las personas que fuman tienen mucho más riesgo de morir, pues obviamente hay que dejar de fumar para llegar a buen puerto. Se estima que en Nuevo León fuman alrededor de 1.041.804 personas y que mensualmente se consumen 2.278.077 cajetillas de cigarro. Con imágenes de Francisco Ríos y Roberto Elizondo, Fernanda López, Noticias 28.